hola equipo cuponero bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les tengo una oferta buenísima que no se pueden perder yo sé que te va a encantar y cuando veas el precio al final te vas a quedar como yo me quedé te va a gustar miren el vídeo hasta el final no se los voy a dejar mis deditos arriba compartan el vídeo ya sé que el youtube no está compartiendo el youtube entonces les encargo ustedes que lo compartan en facebook instagram whatsapp y twitter y todo lo demás donde puedan compartir compártanselos con sus amigas sus comadres con las vecinas los vecinos con todo el mundo compártanlo para que van a aprovechar esta oferta compartan el vídeo no la oferta el vídeo para que puedan venir a verlo y se enteren de cómo hacerlo paso por paso y no haya duda de cómo sacar esta magnífica oferta voy a estar aprovechando la oferta que dice gasta 20 recibes 10 dólares de Walgreens cash rewards en los productos de nexus para estos podemos seleccionar de cualquiera de los que están disponibles te voy a mostrar todos los que califican pero te voy a decir la mejor oferta que me gustó a mí más aparte de estos vamos a estar comprando unos acondicionadores para tu cabello entonces no te vayas dejame ese dedito arriba para que puedas seguir aprovechando estas grandes ofertas vamos a estar agarrando lo que vienen siendo productos nexus y vamos a usar un cupón de 5 dólares de jama bro kim para que puedas ver cuáles son los que califican gasta 20 y recibes 10 es la oferta de esta semana esta oferta termina hasta el día 12 de noviembre que es el próximo este sábado que viene termina esta oferta califican varios y como pueden ver aquí subieron ya algunos de los precios no pasa nada nosotros podemos comprar aún y sacar una buenísima oferta depende de cuál es tu agarres ajuste en la matemática yo los que estoy demostrando esto mostrando a base a lo que yo estoy pagando por los productos que yo seleccione tú selecciona los que necesitas para ti y tu hogar y ajusta la matemática de acuerdo muy bien aquí están a 17 99 vamos a dar este cupón de 5 dólares de descuento en la compra de uno es el único cupón que yo tengo si tú tienes algún cupón adicional selecciona lo para que pueda sacar una mejor oferta aún que yo están calificando todos estos de aquí y ahorita te muestro mi carrito los que yo voy a estar agarrando y que más vamos a estar haciendo estos ni te preocupes y en tu tienda olvídate de ir a la tienda esta oferta la vamos a hacer en línea para recoger en tienda después ya que nos llegue y te va a salir perfectamente bien viene directamente desde la bodega entonces si hay no tienes que ni lidiar que con cajeras que de mal humor que cajeros de mal humor ni te preocupes esta oferta te llega directamente a la tienda y vamos a ir a recogerla para poder aprovechar hay todos estos 16 99 17 99 dependiendo lo que tú quieras verdad déjame te muestro mi carrito para que veas lo que yo estuve agarrando y la mejor oferta que vas a poder obtener de estos productos nexus permiten un segundo ok aquí estamos en mi carrito como puedes ver yo estuve agarrando dos de estos nexus comb through finishing spray puedes agarrar esto puedes agarrar el otro spray hay dos disponibles a 11 99 son los que te van a salir más baratos esta semana 11 99 estoy agarrando 2 por 23 98 se me va a aplicar el cupón de 5 dólares de descuento y ahorita te saco toda la matemática no te preocupes no hay pierde tú hazla exactamente igual como yo la voy a hacer y te va a salir perfectamente bien permíteme déjame te muestro qué más voy a estar agarrando para aprovechar esta grandísima oferta lo siguiente que voy a estar agregando mi carrito son estos pantenes sulfate free repairing mask son tratamientos para tu cabello con argan oil estos están a un dólar con 79 centavos y están compra uno y uno a la mitad de precio si es que tú los encuentras en tu tienda pues aprovecha verdad pero como no estaban disponibles en la mía me conviene mejor hacer la compra en línea para para recoger ya que me llegue directamente desde la bodega entonces yo voy a estar encargando y tú encarga igual en línea y te va a llegar directamente hasta la tienda con envío gratis por eso te estoy diciendo que hasta la tienda y ahorita te voy a decir exactamente cómo le vamos a hacer para que nos llegue directamente hasta la tienda sin pagar nada de nuestra bolsa esos están compra uno y uno a la mitad de precio y hay un cupón disponible que tenemos aquí de tres dólares de descuento en la compra de tres que nos va a estar saliendo perfectamente bien a 79 centavos cada uno de los tratamientos entonces vamos a aprovecharlo si es que tú los encuentras en tu tienda y quieres comprar solamente estos tres agarras tres vas a meter el cupón y te va a salir perfectamente bien la compra casi no vas a pagar nada de tu bolsa en este caso lo vamos a agarrar de esta forma porque hay otra oferta que vamos a combinar y ahorita te voy a decir cómo nos va a quedar todito no se me desesperen van a ver que les va a encantar esta oferta y van a decir oh my god cupo me salió perfectamente bien si siguen el paso a paso que les estoy mostrando les va a salir muy muy bien vamos a agarrar cuatro de me voy a mi carrito para mostrarte cuantos puse en mi carrito ok como puedes ver aquí estamos en mi carrito y estuve agregando cuatro de ellos compra uno uno a la mitad compra uno uno a la mitad aquí en cuatro se me hacen cinco dólares con 36 centavos por cuatro tratamientos de cabello tengo el cupón de tres dólares de descuento y el cupón de cinco dólares de descuento en los nexus y como puedes ver aquí se me va a descontar perfectamente bien cinco dólares de los nexus tres dólares de los pantene y porque hicimos la compra de esta forma porque quería usar este de 25 por ciento de descuento que se te va a aplicar automáticamente en tu compra de 25 dólares o más de productos de cabello en línea solamente aprovecha que te va a descontar cinco dólares y 34 centavos tu subtotal va a ser de 29 dólares con 34 centavos 29 34 vamos a utilizar el 25 por ciento que se aplica automáticamente a tu compra te va a bajar tu total a 24 con 34 los impuestos no lo voy a contar porque mis impuestos son un poquito más altos que en toda la nación entonces ustedes pueden sacar su cuenta antes de impuestos para que vean cómo nos va a salir a todas igual 24 dólares va a salir el total antes de impuestos le restamos los 8 dólares vendríamos pagando 16 dólares en total 16 dólares por todo esto que te mostré déjame voy para arriba para mostrarte nuevamente de nuestra bolsa vamos a pagar 16 dólares por dos nexus spray o del otro que te dije de los 11 99 y vamos a agarrar cuatro tratamientos para el cabello de estos de pantene ok cuatro tratamientos y dos nexus por 16 dólares pero se pone mejor recuerda que es gasta 20 recibes 10 en los nexus y yo tengo un un booster de gasta 20 recibe 5 si tú lo tienes te va a salir perfectamente bien y aún si no lo tienes te va a salir perfectamente bien te voy a decir cuándo te va a salir a ti en un minuto para mí que tengo el de gasta 20 recibe 5 booster si tú es si es que tú lo tienes te va a estar saliendo igual que a mí 16 dólares vamos a pagar de nuestra bolsa antes de impuestos nos van a regresar 15 dólares con 29 centavos para nosotras que tenemos el de gasta 20 recibe 5 nos van a salir a 71 centavos por todo después de que nos regresan los cash rewards 71 centavos por como te dije dos nexus finishing spray y cuatro pantenes tratamientos para tu cabello cuatro pantenes son mascarillas creo que se van son las masks para el cabello verdad las mascarillas creo que se llaman en español para el cabello entonces vamos a pagar 71 centavos por todo y tito si tú no tienes el de gasta 20 recibe 5 a ti te va a salir perfectamente bien aún te va a estar saliendo por déjame saco tu cuenta sería 29 34 menos 5 34 menos 8 tú vas a pagar 16 dólares igual y a ti te van a regresar 10 dólares con 29 centavos vamos a ver cuánto te va a salir a ti 10.29 son 16 menos 10 29 vendrías pagando tú 5 dólares y 71 centavos por todo que no se me hace nada nada mal 571 imagínate pagar 5 dólares con 71 centavos por dos finishing sprays dos de estos de nexus y cuatro tratamientos para tu cabello es hora de correr por esta magnífica oferta si no la haces tú alguien más la va a hacer y lo mejor de todo es que ni tienes que ir a la tienda no te preocupes si hay en la tienda no olvídate de ir a la tienda no necesitas ir para hacer una magnífica oferta si tienes el de gasta 20 recibe 5 te va a salir todo por 71 centavos como te dije entonces es hora de correr para aprovechar esta oferta y no se la pierdan porque lo van a decir ahí fui a pagar 12 dólares en precio regular por el spray y ahorita podemos conseguirlo muy muy barato por todo y tito a 5 dólares y 30 y cuántos centavos les dije si lo dividimos entre todo 571 dividido entre 2 nexus y 4 tratamientos son 6 nos vendría saliendo a 15 centavos cada producto o si divido 71 centavos para los que tenemos el de gasta 20 recibe 5 dividido entre 6 vendríamos pagando 12 centavos cada producto es increíble esta oferta está buenísima aprovechala como puedes ver aquí y déjame te muestro cómo le vamos a hacer para recibir free shipping y enviarla directamente hasta nuestra casa hasta el lado hasta la perdón hasta la tienda más cercana le vas a dar por sitio check out y ahorita te voy a mostrar qué pasa cuando le damos por sitio check out aquí como puedes ver ya le di por sitio check out aquí en vez de seleccionar ship to home vas a seleccionar ship to store vamos a enviarla directo hasta la tienda ships to store es gratis es free como puedes ver ahí vamos a seleccionar la tienda que nosotros nos quede más cercanas ya que estuve seleccionando esta tú selecciona la tienda que esté más cerca de ti para que te llegue directamente desde la bodega hasta la tienda ya que llega a la tienda te van a hablar por teléfono para que vayas a recogerla pero vamos a seleccionar la de esta manera vamos a continuar para mostrar y bien aquí nos deja saber que nos van a enviar directamente hasta nuestra hasta nuestra tienda más cercana cuatro pantenes a mascarillas para tu cabello y dos nexus nos dice todo el total yo voy a pagar 18 40 porque yo me cobraron dos dólares con 40 centavos de taxas pero recuerda todas todos todos nos van a cobrar 16 dólares antes de taxas y aún así nos van a regresar a mí me van a regresar 15 dólares por el de gasta 20 recibe 5 pero para todos los demás nos van a regresar 10 por los productos nexus es hora de correr por esta magnífica oferta espero que puedas aprovecharla déjame saber cómo te fue en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo importante no pagues con puntos de esta oferta no pagues con cash rewards no pagues con cash rewards y déjame tu edito arriba comenta suscríbete y comparte hasta luego